Le hago una consulta, ¿cómo era este tema de no politizar la pandemia? Digo, porque están haciendo prescripción de vacunas con bandera de nuevo encuentro Sí, sí, sí En todos lados Sí, está bien Son los primeros que dicen que no hay que politizar la pandemia No tiene nada de lo bueno, vos como la voz Vos sos funcionaria municipal ¿Por qué? ¿Sos funcionaria municipal? Te pregunto Sí, te pregunto ¿Cómo? Sí, trabajo en un centro de salud Ah, ok Ah, vos te habías dado la vacuna, ¿no? Sí Sí, me parecía, por eso Buenísimo Entonces seguimos Seguimos Porque no hay que politizar la pandemia Porque son los primeros que lo dicen Porque sus referentes políticos dicen que no hay que politizar la pandemia Pero Y vamos a pedirle a todos que nos ayuden Que no hagamos política con la pandemia Le hacemos creer a los vecinos, ¿no? Le hacemos creer a los vecinos que los que anotan es un partido político Y no el Estado La vacuna es de todos, ¿eh? La vacuna es de todos, ¿eh? La vacuna es de todos, ¿eh? Pero ustedes se la siguen robando Payaso Es más, fijate que le estamos dando cosas a la gente Que vos deberías estar haciendo eso en vez de estar molestando Qué bárbaro, qué bárbaro No, una cosa es el Estado Y otra cosa la bandería política Vos sos parte del Estado Vos te vacunaste Vos sos parte del Estado Vos te vacunaste Y encima seguís haciendo política con la pandemia Porque si hacemos política con eso Estamos condenando a los argentinos y a las argentinas Yo no voy a cargar en mi conciencia con semejante condena Que se carguen en su conciencia los que actúan de otro modo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!